de la Alcaldía de Santiago de Cali. El alcalde Mauricio Armitax y la Contraloría Municipal de Santiago de Cali firmaron un acuerdo por la eficacia de la transparencia en la contratación. Básicamente eso quiere decir que la Contraloría puede hacer veeduría en todas las ramas de la administración para que haya una plena claridad en el tema de contratación. Básicamente eso fue lo que dijo el alcalde. Básicamente representa una cosa que es un propósito de la alcaldía que es la claridad, la nitidez y sobre todo que haya totalmente tranquilidad de los ciudadanos de que en la alcaldía tenemos que todos los días hacer las cosas con la mayor transparencia posible. Lo importante es que no tengan impedimentos, todo lo contrario. Yo es el que he solicitado a la Contraloría y a las diferentes autoridades de que entren a todas las entidades, sobre todo al mío cuando ha estado ahorita sujeto a tener mantos de falta de honorabilidad. Que entren y investiguen y miren todo. Esta alcaldía no puede dejar ningún manto de dudas en ninguna de sus contrataciones. Por otro lado, el mandatario de Los Caleños hizo referencia sobre Unimetro y el sistema masivo de transporte Mío, el cual su administración ha buscado fortalecer para brindar un mejor transporte público. Yo le puedo decir a usted que hemos venido progresando en el sistema de transporte masivo. Hemos recuperado en los dos últimos meses, ya tenemos más de 100 buses que hace dos meses no los teníamos. Están andando, el servicio ha venido mejorando despacio. Estamos transportando ya casi 25.000 pasajeros más diariamente. Seguimos en ese esfuerzo, seguimos en el esfuerzo de buscar recursos para inyectarle al sistema de transporte. Y en eso no vamos a ahorrar esfuerzos, vamos a seguir trabajando duro. Este impase que nos ha pasado con el manto que se ha tejido sobre Metro Cali, espero que lo podamos superar y vamos a seguir empujando a Metro Cali, porque el mío no tiene otra salida distinta a sacarlo adelante. Esta es la información que se registra a esta hora del día. Yamit, continúe con más noticias. Muy buenas tardes. Andrés Felipe, gracias por la información desde el centro de la ciudad. ¡Gracias!